que tomó en el día de ayer el Tribunal Superior Contencioso Administrativo sobre la resolución 0068 de salud pública que obliga a presentar la tarjeta de vacunación al dirigirse a instituciones públicas o privadas y subir en el transporte público. La decisión la tomó el tribunal debido a que entendió que la acción en referimiento incoada por los accionantes, valga la redundancia, no reunió los requisitos de forma que requiere para que cumpla con lo dispuesto en la ley contencioso administrativa de este tribunal. Es decir, que por cuestiones de forma, de no cumplir con los requisitos, dicha acción fue declarada en nula, por lo que usted debe seguir presentando su tarjeta de vacunación. Y hasta ahí llegó el caso. ¿Es una decisión? Es una decisión. Todavía puede... Esta fue la acción en referimiento, cabe destacar. Hay una acción que está de manera contenciosa en el tribunal que todavía no se ha tomado la decisión, pero por esta parte ya fue conocida y se rechazó. La carlopeña tiene que mostrar su tarjeta de vacunación al llegar a una institución. Por ejemplo, si él va ahora mismo al tribunal a presentarse, se la va a tener que presentar a la jueza. O una PCR negativa. O no es. Él no se ha vacunado como la presentará. Entonces, como no la tiene, debe presentar una prueba PCR. Es decir, amigos televidentes, la justicia ha tomado esa decisión, declaró inadmisible el recurso por no contar con los requisitos de forma de ley para proceder. Todavía hay otra... Dieron un lugar al lugar. Exactamente. Hay que seguir esperando dicha decisión y en otro orden, pero allá mismo nos quedamos en la capital, pero es otra decisión, ya no del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Y es que el presidente Luis Abinader... Señores, los funcionarios no aprenden todavía que con Abinader no se coge corte. Abinader, si usted no lo hace bien, se lo lleva. Destituyó al administrador de la central termoeléctrica Punta Catalina. Que sabe pitar. Me alegra que Emanuel se exprese así. ¿Cómo es que se abinader no aprende? Ah, no, pero es que aquí los funcionarios saben que si no lo hacen bien, se lo llevan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pisar tina. Hay que pisar tina. Pero él lo ha virtud desde su campaña. Y aquí hay muchos que no han querido aceptar eso y que el presidente pues lo ha tomado, que eso hasta ahora, ¿verdad? Y ahí vemos cómo destituyó en el día de ayer a Serafín, el director o administrador, perdón, de Punta Catalina, pues fue pésima su gestión. Bueno, fue tan pésima y yo creo que él fue responsable y directo de todos los apagones del país. Porque lo primero que hizo este señor, cuando fue nombrado administrador de Punta Catalina, una planta que se nos vendía a nosotros, que íbamos a llegar al final de los apagones en la República Dominicana, más sin embargo fue todo lo contrario. Ahora que hay más. Pero además, lo primero que hizo ese señor fue cancelar a los técnicos experimentados que habían en Punta Catalina. Los expertos. Los expertos. Entonces, desde ahí comenzó ya la vulnerabilidad y la debilidad en Punta Catalina que generó que trajera como consecuencia esta situación a tal punto que tuviera que ser destituido de su cargo. Entonces, el presidente tomó la decisión como que un fila y comiso fuera quien administra. Que la administrara, exacto. Que fuera para que tuviera una menor responsabilidad estatal, pero una mayor administración. Y una mejor transparencia que es la intención del presidente Luis Abinader. Claro, exactamente. Y más por todo el sonido de corrupción que ha sido el que ha traído Punta Catalina desde su principio. Que yo entiendo que el presidente Luis Abinader, ok, un año después casi, tomó esa decisión, pero entiendo que fue atinada la de nombrar un fila y comiso. Y que lo hizo ahora también. ¿Por qué? Porque al principio quizás no tenía el conocimiento de... Tenían que primero tomar la Punta Catalina, ellos y demás asumirla. Pero Serafín Canario, el ex administrador de Punta Catalina... Pasó por ahí sin pena ni gloria. No, sin pena. Con mucha pena pasó por ahí porque todo lo apagó. Y sin nada de gloria. No se debe sentir porque no hizo su trabajo. Según vemos en este mismo titular, desde... Él lo nombraron 17 de agosto del 2020. Y para el 17 de septiembre ya Punta Catalina estaba fuera del sistema y duró tres meses fuera porque no estaba operando. Y luego vino lo de la escasez de escarrollos. De carbón. ¿Se recuerdan? Que duramos como seis meses sin carbón. Y no sé qué cosa. Y que no sé qué. Porque rompió todo lo que era. Como dijo Víctor, el primero canceló los técnicos. No sabían ni cómo prender la planta. Los que saben de eso, los que sabían de eso, los que podían ayudarlo a hacer una gestión decente y en beneficio del país, lo canceló. Y lo de carbón fue porque se perdió el tema de la cadena de suministro y demás que sabemos nosotros muy bien que es el tema del proceso. El hombre no sabía de eso. ¿Usted se imagina a la gente del PRM, de lo de la base, que no lo han colocado? Pues me trabajan en busca de cartelina. Sin saber prender, ni siquiera. Lo importante de esto, Emanuel, Nelly, amigos televidentes, es que vemos, que continúa esa voluntad y ese interés del presidente Luis Sabinader de que las cosas sean diferentes. Y para que las cosas sean diferentes hay que hacer cosas diferentes y es lo que yo entiendo que está haciendo el presidente Luis Sabinader. Fíjate que cuando toma la decisión de echar para atrás a la reforma fiscal, se ven obligados a los partidos políticos que habían estado en contra de la reforma A felicitar. Y yo entiendo que es correcto, eso con mucha humildad hacerlo, porque si él entiende que va mal y se devuelve, pues perfecto, solamente eso lo hacen los humildes, ¿verdad? Y no solo eso, Víctor, el presidente Sabinader se ha caracterizado por dos cosas. Primero, funcionario que lo hace mal es para afuera que va. Y segundo, este, escucha, por lo menos escucha y pone atención un poco a lo del pueblo, o sea, yo lo dije aquí, el presidente tiró lo de la reforma que se filtró, o no él, los funcionarios, para medir el pulso. Vio que el pueblo estaba, ¿verdad? Y dijo, no, espérense, miren, aunque la... Y ve, ayer dijo ya el administrador general de impuestos internos que la reforma tarde o temprano va, y hoy el director del presupuesto dijo que ahora hay que analizar el presupuesto porque al tirar para atrás la reforma ahora, tienen que hacerlo de nuevo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Los funcionarios sí querían la reforma, pero el presidente que escuchó la voz del pueblo, era inminente la reforma, claro, pero el presidente dijo, espérense, si yo tiro esa reforma ahora, el pueblo no la va a aguantar, o sea, de verdad hubo un verdadero análisis y una decisión estratégica por parte del presidente, que también hay que decirlo así, que todo lo que le pueda causar ruido y le dé un poquito mejor de popularidad, él lo hace. Es una estrategia. Errar, errar es de humano y rectificar es de sabio. Exactamente. Luis Abinader Corona. Vamos a la pausa porque ya está con nosotros el doctor Octavio Lister, quien es el responsable de ponerlo en contacto con el mundo. Y saldrá él al aire con ese sombrerito. Bueno, yo quiero que él diga Bohemio. No, yo quiero que te diga en el aire cuánto cuesta ese sombrerito, ese sombrero que él tiene. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Eso lo trajo él cuando era segurito, porque me parece de ese estilo, cuando fue embajador en Panamá. Seguro que es de por allá. Vamos a...